Hola, muy bienvenidos amigas y amigos, espero que estén todos muy bien. Soy Amnish de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina. Con Osur Faro de Luz en el Mundo vamos a repasar algunas psicografías del querido profeta Benjamín Solari Parravicini. En esta primera psicografía nos dice, la cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Presto viene la verdad de lo real y de lo irreal. Se sabrá entonces que ambas verdades fueron siempre una y esa será la revelación del principio. Benjamín Solari Parravicini, profeta argentino, pintor, escritor, entre tantas otras cosas. Increíble. Año 1972. Y para despedirme quería mostrar esta psicografía muy interesante, llena de simbolismo. Que dice, perdóname, este miércoles estamos ensangrentados en el infierno europeo. El Papa será sacado del límite suyo. El mapa cambiará y será alterado por manos altas y ridículas. Y para despedirme ya que está tan en boca de todos el tema de la inteligencia artificial, también el querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini nos decía en su momento la máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos, suscríbase, es un canal sin monetizar. Nuestra intención es la divulgación de todo lo referido al querido profeta Benjamín Solari Parravicini. Luminoso abrazo para todos, muchas fuerzas de luz, adelante en positivo amigos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.